¡Hola bebés! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper feliz por tenerte aquí. Y bueno bebés, como ya lo vieron en el título, el día de hoy me voy a estar convirtiendo, transformando en una conejita playboy. ¿What? O sea, con outfit y todo. Y las conejitas playboy bebés siempre están, o sea, divina. Maquillaje, peinado, outfit, todo on point. Así que yo voy a tratar de estar haciendo eso el día de hoy. Y tengo una foto aquí. No encontré muchas fotos así como que enfoquen el maquillaje, pero sí es un maquillaje como sencillo, pero muy, muy glamuroso. Por ejemplo, esta foto que está por acá. Vean, se ven los labios como brillantes, bastante blush y los ojos bastante marcados. Así que eso es lo que voy a tratar de hacer yo. Siempre andaban muy glamurosas estas muchachas, ¿ok? Así que yo voy a tratar de ponerme lo más glamurosa que pueda. Pero bueno, ¿ves? Antes de comenzar, no se les olvide seguirme por mi página de OnlyFans. Por aquí les dejo el link en la cajita de descripción y también en el primer comentario de este video. Ahora sí, ¿ves? Sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Mi outfit, nada más les voy a enseñar una cosita pequeña todavía. Es de este color, como colores un poquito más rositas. ¿Sí ven? O sea, es un color medio raro, la verdad. Pero muy lindo. Así que yo me voy a estar dirigiendo en estos colores. Pero voy a comenzar, obviamente, poniéndome corrector en los ojos para emparejar el color. Y mis cejas, bebé, I'm sorry. Están horribles, yo sé. Voy a tomar este colorcito de por acá y lo voy a poner en el párpado móvil. Ese que se mueve, ese es el párpado móvil. Y ya que tengo esto así, ahora voy a poner este color. Que vean nada más qué precioso. Y lo voy a poner en la almendra del ojo. Y decidí usar esa sombra, bebé, esta que es así como bastante brillante. Porque eso sí noté en las fotos que vi que les ponían mucho brillo. Entonces así como que brillo. ¿Quieres, baby? Brillo te doy. Ahora para intensificar un poquito más, voy a tomar esta sombrita que está por acá con un poquito de esa. Y la voy a poner aquí. Y ahora voy a pasar al rostro. No se preocupen que los ojos todavía no están terminados, no van a quedar así. Pero voy a pasar al rostro para luego hacer el resto. Voy a ponerme unas gotitas de este primer que es como... Creo que no se nota, pero... Vean. Tiene como diamantina doradita, pero muy, muy finita. O sea, es casi imperceptible. Y ahora voy a poner la base y voy a estar utilizando esta que es de Revlon. Y de hecho, de esta, tengo también el corrector. Que por cierto, me encanta. Y otra cosa que me encanta es que tiene el mismo aplicador que el corrector. Lo único que obviamente más grande. O sea, mucho más grande. Voy a difuminar, difuminar. Ay, me voy a poner las orejitas en este pelo porque, uff. En el corrector de esta base no la tengo, pero me voy a poner un poquito de este corrector que es uno de mis favoritos también. Que es de, creo que Maybelline. Ay, creo que ahí me puse mucho. Tarán. Y difuminamos. ¡Listo! Ya está difuminado el corrector. Ahora, bebecitos. Lo que voy a hacer es sellar todo con polvo, la base y el corrector. Voy a estar usando este polvo que es de Revlon. Oh no, Revolution. Revolution Makeup. Este aro de luz me mata con este calor. Dios mío. Pero bueno, continuemos, bebés. Ya me puse el polvorón. Ahora me voy a hacer los contornos. Y como pudieron ver en la foto, la muchacha esta, lo que más tiene es rubor. Tiene contorno, pero muy poquito. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, ¿ves? Para el rubor, aquí se le ve la muchacha. O sea, tiene bastante y es como un color como un naranjado. Y vean, lo tiene hasta aquí, hasta aquí. O sea, todo esto, todo esto está aquí. Combino estos dos, tal vez pueda ser algo así, no sé. Eso es bastante. Pero. Padre amado, ¿qué hice? Bueno, voy a tener que difuminar esto. Porque creo que la cagué. La verdad es que me gusta. No siento que se vea tan mal. Pero ahora voy a ver si tiene iluminador esta mujer. Si tiene. Ovi. Vean. Así que voy a estar usando un poquito de este con un poquito de este. No. Este iluminador sí está potente, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es poner este colorcito que está por acá en la parte de abajo de las pestañas. Porque siento que todavía necesita un poquito más, no sé, de profundidad. Pero no quiero ponerle más sombra aquí arriba porque me gustó como quedó. Esa intensidad, esa profundidad se la voy a dar en la parte de abajo y espero quede bien. Y ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de sombra negra para todavía intensificar más la mirada. Es que estas mujeres siempre tenían colores neutrales como colores tierra, pero siempre como bien marcado el ojo. O sea, siempre con una manita bien pesadita. Entonces por eso es que estoy tratando de intensificarlo porque este look así nada más parece un look normal de día, no uno más glamuroso. Ya con esto se ve más diferente. Y si le pongo un delineado de gato bien chiquitico, lo hice y me encantó. Y ahora para terminar por fin con los ojos, lo que voy a hacer es enchinarme las pestañas y ponerme máscara de pestañas. Ya me puse la máscara de pestañas y vean nada más qué precioso se ve el maquillaje. Ahora para por fin terminar con el maquillaje, me voy a poner el labial y voy a estar utilizando este color de por acá porque siento que va como muy bien con el maquillaje. Y bueno, básicamente ya terminé con el maquillaje y así es como va a quedar. A mí la verdad me ha encantado. Siento que ha quedado muy lindo, muy brillante y luminoso. O sea, se ve precioso, me encanta. Y ahora bebés, mientras mi plancha se calienta para arreglarme el cabello, porque estas mujeres es otra cosa. O sea, el cabello siempre lo mantienen perfecto. Entonces, mientras se calienta mi plancha para arreglarme mi cabello, les voy a mostrar el outfit. Tengo aquí mi colita. Obviamente los conejitos tienen su colita. Pues esta es la mía, está súper suavecita. Y también tengo estas cositas que son las que van en la mano. Y ahora lo mejor, o sea... Oh, vean. Faltaba esto, faltaba mi muñito. Y este es el body de la conejita. Vean, el color me encanta. Y la tela es de este material que se llama terciopelo. O sea, es súper suavecita. Y tiene estos detalles, como pueden ver, en los lados de las piernas. Y también en todo esto de aquí arriba. Tiene media espalda descubierta, nada más como con estas cintas cruzadas. Y está precioso, divino. Pero bueno, bebés. Ahora sí, vamos a ver el resultado final de esta transformación. ¡Tarán, bebés! Como pueden ver, ya me arreglé el cabello. Estos pelitos, bebés, siempre son súper tercos. Pero bueno, así es como me quedó el cabello. Voy a tratar de mostrárselo. Vean. Casi perfecto. Vean, ya me puse mi trajecito. Se ve súper lindo. Ya así todo puesto. Se ve divino, me encanta. Y bueno, bebés. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se les olvide seguirme por mi Instagram. Me encuentran como arroba.joli.joli y si les gustó este video, no se les olvide darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña pero hermosísima familia. Yo de aquí les mando muchísimos besos. Que si tú me lo bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bye.